Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy nos centramos en el cuento de Caperucita Roja. Es una narración llena de simbolismo, llena de enseñanzas y la verdad que tiene mucha amiga. ¿Os interesa, no? Pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente. ¿Qué es el cuento de Caperucita Roja? Que plasma por escrito en 1951. Esta narración es un germen o tiene mucho en común con lo que luego conoceremos como el cuento de Caperucita Roja. Es un poco grotesco y tiene un trasfondo muy violento, pero la narración del cuento de la abuela realmente se trata de una niña que va a ver a su abuela al bosque. Por el camino se encuentra con un demonio, en este caso sería un hombre lobo, no sería un lobo en sí, sino un hombre lobo o un demonio, que la engaña para que la diga dónde vive la abuela y lo que hace es adelantarse a ella, se come a la abuela, deja parte de su carne y cuando la niña llega a la casa de la abuelita, él se ha disfrazado para esperarla, la invita a comer lo que son los restos de su propia abuela y luego se la come a ella. Vale, vemos aquí que es un cuento súper agresivo y muy tétrico, que alude a uno de los grandes tabúes de la naturaleza humana, que es el canibalismo. Curiosamente, por el resto del mundo nos encontramos también versiones muy parecidas. Es así como en Italia tenemos el cuento de la falsa abuela, que tiene más o menos el mismo contexto. En Taiwán tenemos unas versiones parecidas, lo que pasa que en vez de ser un demonio o un lobo, el personaje malvado está representado por un tigre, algo más normal en esa zona. O en China tenemos el cuento de Lompopo, que básicamente son lo mismo, hablan de lo mismo de una niña y una abuela, que son devorados por un demonio, por un ser maligno, por el lobo, el tigre, o quien representará ese papel. Tenemos que ir a 1697 para encontrar ya la primera versión de la caperucita roja, tal y como la entendemos hoy en día, que será gracias a Charles Perrol. Este personaje se dedicó a hacer una compilación de cuentos tradicionales, donde metió este ya con la idea que tenemos en la cabeza. Con ese final también tan tétrico, sin tapujos los pone, lo que pasa es que a lo largo del tiempo van quitando esos matices o esas connotaciones tan sumamente fuertes o agresivas o van edulcorándolo. Es cuando llega entonces la versión de los hermanos Green, que ya ni siquiera la abuela ni la niña mueren. De hecho, se inserta un personaje, que es el personaje del leñador, que la salva. Por si alguien no lo conoce, aunque lo dudo, vamos a hacer un repaso muy general de lo que es el cuento o la esencia de la caperucita roja, tal y como nos ha llegado a nosotros en la actualidad. Digamos que es una niña que le han regalado una vestimenta, que es como una capa, como una capucha, de color rojo, y la gusta tanto que siempre la lleva puesta. Bien, pues a esta niña se pone su abuela, que vive en el bosque enferma, y su madre la pide que por favor que le lleve unas comidas y que vaya un poco a atenderla. La advierte debidamente que por favor que por el camino no se entretenga y que siga siempre el sendero, porque es peligroso salirse de él. Bien, esta niña coge el camino para ir a ver a su abuela atravesando el bosque y mientras está allí se le acerca un lobo, el lobo feroz, que representa pues algo malvado. El lobo la ve y dice, un que trago más jugoso y más rico, pero decide primero hablar con ella para ganarse su confianza. Es entonces cuando la pregunta que hace allí en el bosque y que a dónde va, y caperucita como es una niña, es muy inocente, habla con el lobo desobedeciendo las órdenes de su madre y le dice que va a ver a su abuela, que está enferma, entonces él astutamente piensa el lobo, bueno, pues en vez de comerme solamente a la niña, me como como tengo mucha hambre, tanto a la abuela como a la niña. Y le pregunta a la cría que dónde vive su abuela y esta le da todo lujo de indicaciones, sin ningún tapujo le dice a un desconocido dónde vive su abuela. Entonces le indica el lobo que hay dos caminos, que hay un camino largo y un camino corto, engañándole por supuesto, porque el camino corto es el que coge el lobo y el largo es el que coge caperucita. Que encima no contenta con esto, pues se entretiene por el camino cogiendo flores, pues mirando los pajarillos, en fin, que no tiene mucha prisa por llegar a la casa de su abuela. Mientras tanto, el lobo llega a casa de la abuela, la encuentra allí y según le abre la puerta, pues coge, la devora y sin más. Ni corto ni perezoso, se pone las vestiduras de la abuela y se mete en la cama y decide esperar allí metido a caperucita para en cuanto entre hacer lo mismo y devorarla. Es entonces cuando llega la niña, está todo oscuro y empieza este famoso diálogo con el lobo. Ve a su abuela muy extraña, con un aspecto muy raro, le empieza a hacer la tradicional letanía de abuela, qué rara estás, qué orejas más grandes tienes, y le contesta, son para verte mejor, hija mía. Y llega un momento en que le dice al lobo, qué dientes más grandes tienes, y le dice, son para comerte mejor. Y es cuando se abalanza sobre la niña y la devora. Bien, el cuento de terror acaba aquí. Los hermanos Grimm introducen un personaje, que es el leñador. Se supone que después de este festín que se ha dado el lobo con las dos mujeres, pues se queda completamente dormido y los ronquidos alertan al leñador, que está por el bosque. Entonces se queda como asustado de los ruidos que hay dentro de esa casa. Entra y descubre al lobo. Sospechando lo que ha hecho, le abre la tripa y emergen de ella, granas y salvas en completo estado y perfecto, tanto la abuela como la niña. Es entonces cuando Caperucita dice, bueno, para que no lo note el lobo, métele piedras en la tripa, se las cosemos, y así él va a tener esa sensación de que está lleno y se va a alargar. Es así como lo hacen, hacen este truco, pero el lobo al despertarse se siente tan sumamente pesado que cae derrumbado y muere. Es como acaba así el cuento de Caperucita según la versión de los hermanos Grimm. Vamos a hacer ahora lo que es un repaso por toda la simbología de este cuento, todas las metáforas que hay, todos los personajes, qué es lo que realmente encierran y todo lo que tienen detrás. Bien, empezamos con la propia Caperucita. Caperucita es una niña, una niña que representa su paso ya de casi de niñez a la pubertad. Esto está representado por esa capa roja que lleva, que se suele decir que es como su despertar sexual o lo que es la menstruación. Es muy llamativa, en un bosque muy oscuro, una niña que va completamente de rojo. Nos encontramos luego el bosque, que es siempre la parte oscura, la parte tenebrosa, que atrae porque es enigmático, pero a la vez es muy peligroso. Y las directrices de su madre, que la dicen, no te separes del sendero, no hables con extraños, no sigue el camino correcto. Caperucita, como niña que es, que está experimentando, desobedece, se sale del camino porque se entretiene cogiendo flores, se encuentra con el lobo, que es como un completo extraño y encima, pues una figura bastante representativa de lo que es el mal, y habla con él. Rompe el buen camino, rompe las directrices que le ha dado su madre, pues ¿por qué? Porque a pesar de que está empezando a ser adulta y ya se le están mandando misiones con más responsabilidad, como es ir sola, donde su abuela, sigue teniendo su parte de niña y de inocencia. De esta forma, le da todas las clases de indicaciones y tiene una conversación completamente normal y natural con el lobo, sin ningún miedo. El lobo, por su parte, representa todo lo que es el instinto animal, todo lo que es lo irracional, lo salvaje. Este resulta atractivo y seductor, pues porque realmente la tendencia humana muchas veces es dejarse llevar por estos instintos o por lo que tenemos dentro. Y más cuando somos jóvenes que no tenemos todavía el poder o la templanza para poder aguantar a veces lo que son los envites de nuestros primeros impulsos. El camino, evidentemente, es el sendero correcto en contraposición al salirse que se supone que es el peligro, la abuela vive fuera, fuera del poblado. A ver, esto tiene también, la figura de la abuela puede tener bastantes interpretaciones. Por una parte, es una anciana que vive alejada de la comunidad. Esto, antiguamente, estaba como mal visto, siempre se asociaba a un bruja, con hechicera o con lo que fuera. En este cuento no hace ese papel, sino que hace el papel de asocial, es decir, una mujer que se ha separado de la aldea se mete a vivir dentro del bosque y alcanzarla o llegar hasta ella es peligroso estar rodeada de riesgos, no solamente para ella, sino para los suyos. Ha escapado de la seguridad de la aldea y se ha refugiado en un bosque donde la rodean los peligros. La llegada de Caperucita a la casa de la abuela es bastante significativa porque en los orígenes o en los cuentos más primigenios está la idea de que el lobo se ha comido a la abuela pero que ha dejado parte de esa carne y que invita a la niña a que coma cuando llega cansada invita a la niña a que coma esa carne y devorar lo que son los restos de su abuela. Esta connotación de canibalismo tiene una reminiscencia más antropológica en la idea de que lo viejo tiene que ser renovado o sustituido por lo nuevo es decir la anciana es devorada realmente por las nuevas generaciones que es la niña. Hoy en día nos cuesta mucho ver estas estas reminiscencias o entenderlo y siempre se hace desde un punto de vista antropológico comparando pues con otras culturas o sus cuentos más primigenios y vemos que a pesar de que nos cueste mucho entenderlo esta idea de canibalismo de renovación sale muchísimo en las tradiciones orales de todo el mundo no solamente de la vieja Europa ahí tenemos por ejemplo Hansel y Gretel que es esta pura esencia pero lo tenemos que tomar como esa connotación de regenerar de un nuevo despertar de que lo viejo pasa y lo nuevo llega. Por otro lado tenemos la connotación sexual del cuento ya hemos visto desde el principio que Caperucita representa lo que es ese tránsito ese viaje iniciático de la niña que ya pasa a ser mujer y sobre todo la pubertad ese estado en el que no es ni una cosa ni la otra en muchas versiones de los cuentos que luego fueron pues censuradas el lobo la invita a que se tumbe en la cama con él que se quite la ropa y se tumbe en la cama con él esto está claro la connotación que tiene totalmente sexual la niña no lo cuestiona se deja llevar por sus instintos y se mete en la cama con el lobo ¿qué consecuencias tiene? pues que si no sabes con quién tienes relaciones o con a quién te acercas pues puedes terminar muy mal demorada y muerta o en una situación pues que no que no vas a ser suficientemente fuerte como para poder afrontar como puede ser un embarazo prematuro o estar a merced de pues de un abuso o de una violación el diálogo tan famoso que hay entre caperucita y el lobo cuando cuando ésta empieza a hacer ese repaso por los sentidos o por la fisonomía de su abuela está muy ligado eso a los cinco sentidos está pues qué orejas más grandes tienes qué ojos más grandes tienes en fin está todo pues con el oído el gusto el tacto en fin que es como una forma de presentar cómo esta niña está despertando a sus instintos y está experimentando por último cuando ya ha sido devorada se introduce la figura que es la conciliadora la que da racionalidad a la historia la que la que mete la parte la que ataca a la parte salvaje del lobo que es quien el leñador el leñador es una persona que vive en la comunidad porque vive en la aldea trabaja para los de la aldea llevándoles leña pero conoce muy bien el bosque todos sus entresijos y los personajes que viven ahí dentro con todas sus características malvadas de astucia y de y de ferocidad es entonces cuando este personaje entra y mete el punto racional al cuento que es el que llega y pone la situación en orden es decir encuentra al lobo se hace cargo de la situación y abre a a la tripa del animal para poder sacar vivas a tanto a caperucita como la abuela esta esta forma es también representa lo que es la muerte y ese renacer es decir cuando te has dado con la cruda realidad cuando has metido la pata cuando has experimentado luego tienes un renacer es decir has aprendido una lección y aquí se ve también en la propia caperucita que es la que tiene la iniciativa de rellenar la tripa del lobo con piedras es decir ella es la que ya ha madurado en cierto sentido y busca una alternativa para que el lobo no las vuelva a perseguir que es hacer esa sensación de que sigue saciado llenándole la tripa de piedras vemos entonces que este cuento pues se encierra muchísimas enseñanzas para concienciar pues a a los niños de de los peligros o de las etapas de la vida que iban a tener que pasar actualmente todo esto ha perdido bastante el sentido y todos los cuentos se han censurado se les ha eliminado todo aquello que muestran el mal que muestran las verdaderas naturalezas del hombre de hecho hay que enseñar a los niños que muchas cosas o problemas que hay en la vida son consecuencias de la propia naturaleza humana como puede ser pues la envidia la agresividad la mala disposición el ser un interesado y tenemos que enseñarles a defenderse contra eso contra seres humanos que simplemente pueden tener determinadas defectos que nos pueden influir también tenemos que entender que si les presentamos unas versiones tan sumamente light o tan edulcoradas el propio niño se va a sentir mal porque él no obedece porque su su tendencia sea esa sino pues porque le estamos enseñando que es lo mejor pero realmente no es lo que le apetece a hacer por ejemplo si a un niño le estás limitando las horas de juego para que estudie él puede entender que es su obligación y que debe cumplir pero su instinto y su deseo es seguir jugando si tú le muestras todos los héroes de sus cuentos hacen siempre lo correcto sin cuestionárselo y nunca se equivocan ellos mismos se van a sentir mal diciendo es que yo quiero ser el héroe del cuento pero mis instintos me dicen que me vaya a jugar y eso les hace les puede llegar hasta frustrar hay una frase que siempre nos repetía mi madre cuando éramos pequeños de que a los niños no hay que educarles para ti hay que educarles para el mundo y me ha quedado como muy aferrada creo que esta frase encierra esa gran sabiduría de decir yo por mí te iba a salvar de todo lo malo que ocurriera pero el mundo es difícil el mundo tiene crueldad el mundo tiene problemática y tengo que enseñarte a enfrentarte a ella espero que os haya gustado y os espero aquí en este de sus historias y en sus siguientes capítulos adiós que os haya gustado que os haya gustado que os haya gustado